¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en otro vlog En este vlog va a ser un vlog muy serio porque es que estoy pasando por una mala rachilla Y bueno, lo que os vengo a decir es que he estado intentando 3 días o 4 días intentando grabar un gameplay en la Playstation 3 Y no he podido, me he pasado 4 putas horas cada día de esos 3 días intentando grabar con la capturadora Pero no ha sido así, 2 días, 1 o 2 días ha sido mediante PC Pero cuando grababa una partida pues se grababa en 5 minutos, ya duraba 11 minutos Pues solo se grababa en 5 minutos y la verdad es que estuve así en 2 días Luego con la micro SD no funcionaba, luego si funcionaba, es una cosa muy extraña lo que ha pasado Pero bueno, cuando me compré la SD resulta que la SD es una XC Una XC y ese tipo de SD no la permite la capturadora Cosa que yo no sabía pero bueno, me arriesgué, no he salido ganando Así que nada, lo tuve que grabar con la micro SD de 4 GB que es la del móvil Que esa sí la detecta como buena, no es clase 10 pero bueno Algo es algo y bueno Y antes de deciros una cosa, este vídeo lo he tenido que grabar por segunda vez Porque es que no, 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 esperad un momento No sé que tengo yo en la, no sé que tengo O sea, tengo una maldición o algo porque es que, o mal de ojo Porque no es normal, vale Este vídeo lo he tenido que grabar por segunda vez Porque el editor de audio se me ha quedado bloqueado Cuando he terminado de grabar y todo, pues se me ha quedado bloqueado No sé por qué Pero se me ha quedado bloqueado y es un síntoma más de que Tengo una maldición porque esto no es normal, vale Es que estoy incluso a punto de llorar porque es que esto no es normal, vale He estado cuatro putos días intentando grabar un puto vídeo de 10 minutos Porque es lo único que dura una partida en el Black Ops, vale 10 minutos de mierda Es lo que, lo que tarda porque Es que no 10 minutos de mierda Un puto vídeo Y me he tirado tres días, cuatro horas intentando grabarlo y no he podido Y es, es, la verdad es que es una puta mierda Estos últimos días no he podido, no he grabado porque estoy muy agobiado Es que, no sabéis la mala suerte que tengo yo, vale Es que no es normal, o sea, la suerte que yo tengo Bueno, la mala suerte que yo tengo no la tiene nadie O sea, es que no es ni normal Tú es que estás día a día conmigo y es que te quedas flipado de la mala suerte que ves Dices, hostia, este tío como puede tener tanta mala suerte Este tío está gafado Y es que estoy así, o sea, estoy gafado El acción no funciona Es que fue todo repentino, vale, comprarme la SD No funcionaba la capturadora con la SD, ni con la micro SD No puedo grabar como si fuese una webcam con esta cámara de vídeo Ya voy a ver si hay otros remedios Pero aún no sé el remedio He intentado, el acción no funciona Diréis, bueno, ese problemilla lo puedes, te lo compras y ya está No, sí, pues de dónde saco los 40 euros que vale la mierda del programa Vale que sea el mejor programa para grabar Pero es que aún así no vale eso Si escucháis un ruido de fondo es que está lloviendo A pares que flipas, o sea, ha sido de repente Pero bueno, estoy muy muy agobiado Y si veis que no estoy subiendo vídeos con regularidad Ya sea cada dos días o cada día Es porque estoy muy agobiado Y pido disculpas, pero tenéis que entenderlo Que estoy súper agobiado No es normal, o sea, si vosotros Vierais lo que estoy pasando Lo entenderíais de la verdad Y espero que lo entendáis ahora mismo Con estas palabras que estoy diciendo Porque es que estoy a punto Incluso de hincharme a llorar Y de irme a la puta esquina esa de ahí a llorar Porque es que Es que es Es agobio, estrés, tensión No es normal, o sea Es que no es normal O sea, estoy Estoy muy muy agobiado Y si ves que no estoy subiendo vídeos regularmente Es por eso mismo Y esto mi novia no lo sabe, ¿vale? Esto ahora mismo se enterará ya cuando vea el vídeo Que posiblemente lo vea entero Y eso, estoy muy agobiado No es por tema de YouTube Es porque estoy intentando grabar Y problemas que estoy teniendo No son normales Porque yo para grabar O sea, para Fijaros lo que tengo que hacer yo Para grabar un puto gameplay En la Play 3 Tengo que coger La tele de la cocina, ¿vale? Que es como la tele que tengo yo para Del ordenador Es una tele así más o menos Es de 24 pulgadas Tengo que coger esa tele 5 HDMI Conectar Que funcione Porque a veces no funciona la USB En la capturadora Tengo que estar probando Quitando Probando Quitando Hasta que funciona Luego Poner El editor de Bueno La captura de audio La La captura de vídeo O sea, la cámara Tengo que poner Darle a tres botones El botón para grabar el audio El micrófono La cámara Y la capturadora Eso los tres a la vez Es un coñazo O sea No puedes ni imaginar El coñazo que es Y para que luego Te tires Una hora y pico Poniéndolo todo Luego Lo quitas todo Porque lo que haces Lo que hago yo es Quitarlo todo Y luego Ponerlo en su sitio Para luego no tener que ordenarlo Y editar bien Cómodo Pues lo que pasa es que Luego no funciona Así me ha pasado Así de veces Y cuando he estado grabando Y eso me pasó Cuando intenté grabar Resident Evil Revelation 2 No podéis ni imaginar El sufrimiento que pasé Y esto ha sido peor ¿Vale? Esta vez Ha sido peor Y estoy muy muy mal La verdad es que estoy fatal Y son Incluso son las 6 y 23 De la madrugada Y estoy grabando esto Para que tengáis vídeo El lunes Y explicaros Lo que me está pasando Y la verdad es que Está al punto De deligrancia Porque es que estoy Ahora mismo Que no es normal Porque este vídeo Ya lo había grabado O sea Este vlog Ya lo había grabado Pero que pasa Que el grabador de audio Se ha quedado bloqueado Y la verdad es que Cuando yo lo he visto He dicho No puede ser Esto Esto no me está pasando No me está pasando a mí Y es que llega Tal punto En el que Te dan ganas De hacer así Borrar canal Y a tomar por culo Vida Y a tomar por culo Tensiones Y a tomar por culo Todo Pero eso es muy fácil Decirlo Es hacer así Venga Vamos a darle aquí Opciones Borrar canal Y a tomar por culo Y se acabaron Todos los problemas ¿Qué pasa? Que es Para mí esto es un hobby Y es muy fácil Decirlo Pero hacerlo Es imposible ¿Vale? O sea Yo no podría hacer eso Porque es O sea Youtube ya forma parte De mi vida Es como un hobby Es algo que Si no haces No te quedas tranquilo Yo cuando no estés Yo Ya veis Tres o cuatro días Sin subir un puto vídeo Y estima Vamos Que me subo por las paredes Que tengo que hacer un vídeo ya Porque eso ya es Día a día Mío O sea Eso es Ya es parte de mí Youtube ya es parte de mí Porque si Si vosotros os ponéis a pensar En Youtube Para mí ya es Para mí yo siempre he sido Un sentimiento Youtube ¿Por qué? Porque He llorado He reído He llorado O sea En Youtube He llorado He reído He estado tenso He pasado Épocas buenas Épocas malas Épocas épicas Épocas tristes He pasado de todo en Youtube Y para mí Youtube Es como ya parte de mí Porque Con decir que he llorado En Youtube Ya eso ya es Es Nuevo ¿Vale? Eso es como ya es Boom ¿No? O sea Eso ya A ver Aquí hay algo en la cámara Que no me gusta Vale No es nada Y eso pues Para mí ya es como Parte de mí O sea Forma parte de mi vida Youtube Y no puedo dejarlo Y eso de estar No poder subir un vídeo Me subo por las paredes Y espero que Entendáis El por qué no estoy subiendo vídeos Que es que estoy Muy muy tenso Y Yo soy muy cabezón Cuando se me mete algo en la cabeza O sea Tengo que grabarlo Porque si os fijáis En Resident Evil En Resident Evil Lo grabé Diez veces Sin exagerar Diez veces Hasta que por fin Conseguí grabarlo Y Y Y tuvo problemas Incluso ese gameplay Tuvo un problema Que el audio del juego No se grabó Pero es que estaba ya Hasta la punta del nabo Que dije No O sea He tenido Diez problemas Pero este puto problema De que el juego No se grave Del audio Del juego No se grave Me suda la polla Lo subí Pedí perdón Y es que No es normal Porque es que no es normal Y espero que esta vez No se que me quede bloqueado Así que Así que ya Hasta no me voy a liar más Esto ha sido un vlog Serio Porque es que estoy muy muy tenso Espero que entendáis El por qué no subo vídeos regularmente Es por eso Porque estoy teniendo Muchísimos problemas A la hora de grabar Y Y tensión Vale No estoy de humor A veces Tengo que parar Tengo que pon Pararme a comer Porque es que Tengo tanta tensión Que no puedo con ello Y tengo que Pararme a comer O tranquilizarme Porque es que Para grabar un vídeo Así de tenso Desanimado Pues no No lo hago Y este vídeo Es para que lo entendáis Vale Para que entendáis Que Por qué no subo vídeos regularmente Que estoy Pasando por una mala etapa Y espero que lo entendáis Y Pido disculpas Por no tener vídeo Todos los días Pero ya me gustaría a mí Pero es que Subir la misma Lo mismo Todos los días Pues no Podría subir Minecraft Todos los días Y eso pues no tiene problemas Es darle dos veces clic Y ya está Se graba en el En el APC Pero No Yo prefiero hacerlo así Y pido mil disculpas Espero que lo entendáis Y Sin nada más que decir Muchísimas gracias Por estar Otro día que conmigo Y ya sí que sí Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chavales Gracias por ver el video